Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud De tu letargo mudo la voz, la inquietud ¡Bolivia! Y comenzamos así una nueva Bolivia Ya les estuvimos adelantando de la ley de la prohibición de vidrios oscurecidos y polarizados Que va a entrar en vigencia este 15 de octubre Y para eso estamos con el doctor Marcelo Ramos ¿Cómo está doctor? ¿Me escucha? ¿Cómo estás Eduardo? Un gusto saludarte a ti y a todo el equipo de acceso Listo para absorber cualquier duda que tengan sobre la temática del día A ver, esta es una medida legal y legítima que todos los ciudadanos deben acatarla, ¿verdad? Sin ninguna observación Como decían justamente los romanos, dura lex, sed lex La ley puede ser dura pero finalmente es la ley Y tenemos que acatarla, no tenemos otra opción Genera malestar indudablemente a pesar de que el motivo principal Según el decreto supremo es que la autorización esta va a ayudar Justamente a reducir los altos niveles de los hechos delictivos y la criminalidad de nuestro país ¿La prohibición de vidrios oscurecidos y polarizados no está violando algún derecho de los ciudadanos? Lo que pasa Eduardo es que daría la impresión de que en lugar de transgredir o vulnerar tal vez algún derecho Estaría protegiendo más bien nuestros derechos Ya que se estaría promoviendo la seguridad ciudadana Garantizando la protección de todos los bolivianos Sin embargo, personalmente dudo que esta medida vaya a conseguir ese objetivo Entonces esto no atenta a la privacidad de cada ciudadano Sí, indudablemente que sí, ya que una persona en su libre determinación Podría incluso decidir trasladarse en su vehículo como él guste estar vestido Por ejemplo, incluso con pijama para ir a algún lugar trasladarse de un lado a otro Pero más allá de eso, yo considero que un vidrio polarizado incluso genera obviamente más seguridad Ya que reduce la cantidad de robos Ya que obviamente es más probable que un ladrón ingrese al vehículo o rompe el vidrio Si ve algo valioso en el interior del vehículo En una cantidad mínima de mil vehículos que hasta el día de hoy han realizado trámite Y han sido rechazados estos trámites Con estos justamente trámites se ha generado un ingreso de 200 mil bolivianos Solamente con mil mil trámites que han sido rechazados Entonces ya te podrás imaginar en estos últimos cinco días Cuántos trámites se van a rechazar y cuántos van a ser aceptados Estamos hablando de millones de millones de bolivianos Que no se sabe a ciencia cierta al momento Qué es lo que se va a hacer con todo ese dinero recaudado ¿Pero esos 200 bolivianos se los va a devolver a las personas? Claro que no Es un trámite que se realiza, se verifica justamente si cumple con los requisitos Y en caso de que no cumpla con los mismos Simplemente se te hace conocer que ha sido rechazado tu trámite Y obviamente no hay devolución alguna Y no olvides también que tienes que realizar el trámite Para obtener tus antecedentes policiales de tránsito Y también de narcotráfico Entonces también ahí hay un gasto de 200 bolivianos Que obviamente no se te devuelven Esta medida en algún punto estaría por encima de los derechos de los ciudadanos Que ampara la constitución política del Estado Y de ser así, ¿qué podría suceder? Bueno, considero con relación a la constitución política del Estado Si bien el artículo 14 de la constitución señala que todos somos iguales ante la ley Sin embargo, no logro comprender, por ejemplo, por qué nosotros pagamos 400 bolivianos Y los choferes pagan 100 bolivianos Por qué yo debo volver a pagar ese monto de aquí a dos años Y los choferes solo van a pagar por una única vez Por qué yo debo presentar mis antecedentes policiales de tránsito y narcotráfico Y los choferes no tienen que presentar ningún antecedente Porque yo cumplo 7 requisitos y ellos solo 4 Y de paso ahora están pidiendo una ampliación de 90 días para los choferes Y para los particulares no se define nada Entonces eso es una completa y clara muestra de discriminación Y los requisitos tienen que ser obviamente los mismos para todos O se eliminan para todos también, ¿no? El hecho de que nosotros vistamos corbata no quiere decir que tenemos más dinero O que cometemos delito Los privilegios o las desventajas tienen que ser para uno y para otro De manera igualitaria, como señala la constitución política del Estado ¿Algo más que quiera acotarnos sobre este tema de los vidrios polarizados? Sí, querido Eduardo, bueno, para finalizar justamente Que deberían aprovechar estos controles que van a realizar a partir de fecha 15 de octubre No solamente para verificar las autorizaciones Sino también para verificar obviamente las placas, los autos chutos Y proceder como corresponde a su confiscación A nosotros nos sacan hasta el último centavo con inspecciones vehiculares Trámites de vidrios polarizados Y otros manejan autos chutos sin papeles Cargan gasolina sin problema alguno Y el dinero que se recaude con esta tramitación de las autorizaciones Considero que debe ser utilizado para la compra de cámaras de seguridad en toda nuestra ciudad Asimismo en las patrullas para evitar temas de corrupción Y también para la compra de drones Que tienen que estar justamente siendo utilizados para asegurar a toda nuestra ciudadanía ¿No?